Hola a todo el mundo. Bienvenidos a esta sesión. Estoy contento de veros de nuevo. Esta sesión es sobre derechos y salud sexual y reproductiva. Podéis ver... Siguiente diapositiva. Hay que recordar a la gente sobre la que tenéis la opción de interpretación. Tenemos la sesión en inglés, castellano, francés y portugués. Perfecto. Si queréis interpretación en español, dadle al globito del mundo en español. Voy a empezar. Voy a empezar. Explicando. Marc, no te escuchamos. 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 Vamos a empezar, ¿qué son los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva? Se trata de asegurar que todo el mundo pueda hacer sus propias elecciones sobre sus cuerpos, su sexualidad y sobre tener hijos, hijas. Se trata de tener acceso a la información y a los servicios que ayudan a conservar la salud y a sentirte seguro en lo que respecta al sexo y tener hijos. Esto incluye cosas como recibir una información adecuada sobre la contracepción, ser capaz de planificar cuándo quieres tener hijos y recibir el cuidado que puedas necesitar. ¿Por qué es importante saber sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos? Sentirte y estar seguros. Aprendemos a protegernos de situaciones malas y comprender qué está bien y qué no está bien en las relaciones. Tomar decisiones. Tenemos el derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y relaciones, como todo el mundo. ¿Por qué es importante saber sobre la salud y los derechos sexuales y los reproductivos? Conservar la salud. Conservar la salud. Conocer los derechos y la salud reproductiva y sexual nos ayuda a aprender cómo tener sexo seguro e impedir problemas como las infecciones de transmisión sexual. También para recibir ayuda. Si lo necesitamos, sabremos a dónde ir, a dónde acudir y a quién hablar para que recibamos apoyo y cuidados. ¿Qué dice el Comité de Derechos para Personas con Discapacidad sobre este tema de la salud y los derechos reproductivos y sexuales? Pues dice que no hay que discriminar. Las personas con discapacidades no han de ser tratadas de manera injusta en lo que respecta a recibir atención sanitaria, incluido la atención por problemas de salud y derechos reproductivos y sexuales. Deberíamos tener el mismo acceso a la salud. Por ejemplo, debemos tener acceso a la educación sobre sexo y las relaciones en la escuela o a través de servicios de apoyo. Tenemos los mismos derechos que todos los demás. Tenemos el derecho a tener relaciones con una persona que elegimos y que nos elige. Tenemos el derecho a tener relaciones con una vida sexual privada y basada en el consentimiento. Tenemos el derecho a tener relaciones con una vida sexual. Tenemos el derecho a tener niños y a hacer y formar nuestra propia familia. Y las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Los servicios de atención sanitaria deben ser fáciles de acceder y de comprender para las personas con discapacidades para que podamos tener buena salud. Esto incluye asegurar que recibimos un buen apoyo para ir a las citas de salud reproductiva y sexual, que los servicios sean accesibles y que se nos da una información en formatos que podemos comprender. ELECCIÓN Y CONSENTIMIENTO ELECCIÓN Y CONSENTIMIENTO ELECCIÓN Y CONSENTIMIENTO Tenemos el derecho a elegir lo que le sucede a nuestros cuerpos. Esto significa que entendemos y estamos de acuerdo, damos nuestra aprobación a todo tipo de tratamiento médico o de procedimiento médico que tiene que ver con la salud reproductiva y sexual. Nadie debe hacer nada a nuestros cuerpos que no entendamos. Tenemos que recibir apoyo para entender y comprender nuestras lecciones y tomar decisiones. Por ejemplo, con la contracepción para que no se produzca un embarazo no deseado. La protección del daño. Nadie debe recibir daño o abusos debido a su discapacidad. El Comité de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidades han de ser protegidas de la violencia y el abuso, incluido cuando se trata de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, nadie debe forzarse o puede forzarse a hacer algo que no quieres hacer. Esta es nuestra introducción. Y ahora vamos a invitar a que hable a Ruth Chihana, autogestora y la coordinadora del proyecto de Empoderándonos, Empower Us. En Zambia, en la Fundación Friendly Barn por el Desarrollo. Vamos con esto. La salud reproductiva y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Un resumen del taller que tuvo lugar en Kenia sobre la salud sexual, la reproductiva y los derechos sexuales y los reproductivos los pasados 11 y 12 de diciembre del año 2023. Discutimos este tema en Kenia porque no se suele discutir esto entre las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad tienen dificultades para entender los derechos y la salud reproductiva y sexual. Vamos al artículo 25 del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 25, protege los derechos de las personas con discapacidad intelectual en la salud y en el acceso a servicios que incluyen la salud sexual y reproductiva. Es muy importante porque las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Por eso las personas con discapacidad intelectual tienen los derechos que deben ser respetados. Los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Yo, como Ruth, que tengo una discapacidad intelectual, tengo el derecho a elegir la pareja que quiero y decidir si quiero tener hijas o hijos. Tengo derecho también a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo y también sobre mi salud sexual. También tengo acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tengo derecho a la protección contra la violencia sexual y contra la discriminación por motivos de género o de sexualidad. Cuando volví de Kenia tuvimos un debate con personas autogestoras y familias en Zambia, en Kasama, y debatimos lo siguiente. Por una parte, la importancia de hablar de todos estos temas de salud sexual y reproductiva con personas de discapacidad intelectual. Esto realmente nos ayudó mucho y nos ayudó a abrir estos temas y a escucharlos de otras personas. Las personas estaban muy contentas de escuchar hablar de la sexualidad de las personas autogestoras. Porque, por ejemplo, aprendieron de cuestiones que no habían escuchado antes. Las reacciones de los padres y las madres al oír hablar de la sexualidad de las personas autogestoras fueron muy buenas. Estaban felices de escuchar porque saben que también formamos parte de la comunidad. Las personas compartieron sus perspectivas sobre sus deseos de tener amor y de relaciones. Y esto permitió que las personas autogestoras pudieran abrir su mente y también debatir sobre todas estas cuestiones. En todas las reuniones mensuales, lo decidimos discutir porque es una cuestión de la que no se suele hablar frecuentemente. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual en estas cuestiones? Por una parte, la sobreprotección de los padres y madres que limitan las relaciones. Esto significa que algunos progenitores, algunos padres y madres, están protegiendo demasiado a sus hijas y a sus hijos y no les dejan explorar el tener una relación. Por eso es muy difícil iniciar una relación. También otro de los retos a los que se enfrentan es la anticoncepción forzada y las inyecciones para evitar la actividad sexual. Muchas veces las personas se les obliga a estas anticoncepción debido a la condición de discapacidad intelectual. También hay distintas barreras para poder disfrutar del amor, experimentar del amor, el compromiso y el matrimonio. Y por otra parte, existe un estigma. Las personas con discapacidad intelectual muchas veces sufren discriminación a la hora de encontrar pareja. Frecuentemente, cuando una persona con discapacidad intelectual encuentra una pareja, tiene pareja, muchas veces se le discrimina, no se les permite formar parte de la sociedad. Asimismo, hay más retos todavía, por ejemplo, la falta de autonomía. Como muchas veces no tenemos la libertad de elegir a nuestras parejas, porque muchas veces nuestras familias no permiten que las personas con discapacidad intelectual decidamos a nuestras propias parejas. También existen muchos métodos. Hay días erróneas sobre nuestra capacidad reproductiva que afectan a nuestras relaciones. Asimismo, el apoyo es limitado. Frecuentemente no tenemos acceso a los recursos necesarios para poder tener una relación. Muchas veces, cuando se nos propone un compromiso en una relación de pareja, no recibimos apoyo. No se nos apoya para casarnos. Muchas veces, las familias no nos ayudan. Cuando somos mujeres y si son varones, tampoco se nos apoya a poder casarnos. Y para las personas con discapacidad intelectual, muchas veces es necesario tener algún tipo de apoyo. Mitos y conceptos equivocados. Las personas con discapacidad intelectual pueden tener hijos con discapacidad. La sobreprotección y las ideas erróneas impiden que muchas personas puedan vivir el amor y tener relaciones. Muchas veces no nos dejan que vivamos nuestras propias relaciones. ni la sociedad ni las familias nos dejan que vivamos libremente y tomemos nuestras propias decisiones y seamos libres para vivir el amor y las relaciones. Queremos vivir las relaciones y disfrutar de la libertad de amar como cualquier otra persona. Trabajo organizativo. La FBDF celebró tres reuniones sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad intelectual. La respuesta que recibimos fue muy positiva, destacando la necesidad de educación y apoyo continuo. El estigma y la discriminación dificultan que las personas con discapacidad intelectual puedan encontrar pareja muchas veces. Por eso, hemos planificado más reuniones con distintas compañeras, compañeros y colegas, además de con familias, durante este año, para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a sentir que también forman parte de la sociedad. Conclusión, para concluir hay que luchar para lograr entornos inclusivos y de apoyo, que apoyen a las personas con discapacidad intelectual a tener relaciones y a tomar sus propias decisiones en torno a la reproducción y la salud sexual. También es muy importante seguir promoviendo el diálogo y las iniciativas para fomentar la autonomía y el respeto de las personas con discapacidad intelectual. Gracias. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, por favor, decidme. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias, Ruth, por la presentación. Ahora vamos a pasar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es el vicepresidente de Inclusion International y miembro de UsDown de Colombia, Luis Gabriel. Luis Gabriel, tienes la palabra. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Marc. Muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias por la introducción y estoy muy feliz y honrado de participar con todos ustedes en este taller para hablarles hoy de lo que hemos trabajado aquí, sobre nuestro trabajo que hemos hecho aquí en cuanto a derechos sexuales y reproductivos con las personas con discapacidad intelectual y salud reproductiva y sexual de la mano de entre profamilia hasta entre profamilia y lo que hacemos con la organización profamilia y UsDown. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablarles de las iniciativas de que hemos hablado sobre qué es mi sexualidad y mi derecho. De vuelta en el año 2012, se desarrolló un proyecto llamado Mi Sexualidad y mi Derecho. Ahí se hizo una selección de temas encaminados a la formación de personas con discapacidad intelectual y psicosocial relacionadas con el manejo de su sexualidad y de su cuerpo. Aquí, como pueden ver, yo hice participe junto a Camila y otros compañeros de UsDown de un taller que realizaron entre UsDown y Profamilia, que son unos cursos entre taller virtual y una capacitación en persona, en 2014 también. Curso de multiplicadores. Siguiente. Siguiente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, entre los temas abordados, cuáles tocamos, los que tratamos así, se tratan relacionados con el autocuidado y la autoimagen, o sea, la imagen y el cuidado que tenemos de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias virtudes, nuestros propios yo, las de sexualidad, el sexo, el género y la orientación sexual. Temas relacionados con afectividad, amor y enamoramiento, o sea, noviazgos, responsabilidad afectiva, incidencia en participación, también hemos hablado de la Convención de Derechos en base a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, los mitos y las realidades sobre la sexualidad humana, los métodos anticonceptivos como el condón y los métodos preservativos para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, violencia y las rutas de transmisión sexual, violencia y las rutas de transmisión para el mato de denuncia. Y también hablamos sobre mi cuerpo, sobre nuestro cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos y salud a atención. Bueno, ahora les haremos una actualización. Nos hemos formado, hemos formado alrededor de 300 personas con discapacidad intelectual, con una discapacidad intelectual, psicosocial y también se han formado a nuestras familias y a varios profesionales de la salud. Y se ha incidido en normas que hoy son muy importantes, como la ley de 1996, lo cual reconoce al derecho a la elección. Y es un hecho muy importante que se ha logrado y es un hecho que se ha logrado que es importante, es que no se permita la esterilización de menores de edad con discapacidad y que siempre se debe buscar su consentimiento para hacer ese proceso. Y tenemos un derecho, un decreto para que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles para cualquier persona con discapacidad. Siguiente, por favor. Y este es un hecho importante que hemos logrado, es que ya dejemos con la esterilización como se ha buscado y que pongamos un método de consentimiento para que se evite. Y hemos logrado el decreto tal como pueden ver, hemos hecho las actividades para que podamos, para que se nos actúe. Y hemos logrado varios cursos, como pueden ver, aquí realizamos en 2017 y en años anteriores con Laura Jimena, con Camila y varios compañeros nuestros de Usdown en varios cursos de lo que hemos hecho relacionados a la salud sexual y reproductiva. Como pudieron ver, ahí están con mis compañeras y estudiantes de otras docentes en la parte para ayudar a los jóvenes para que entiendan sus derechos y dividir los mitos que tienen de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Siguiente. Siguiente. Bueno, y además hemos realizado campañas con voces, hemos realizado campañas con mensajes directamente desde nuestras voces, o sea, las voces de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y cognitiva. Y se han realizado dos congresos médicos para mostrar la importancia de la atención y la asesoría a personas con discapacidad. Y este proyecto se ha trabajado en cinco ciudades en mi país, en Colombia. Y ahí pueden ver un folleto de accesibilidad para que pueda entender a las personas con discapacidad, entender de su salud sexual y reproductiva. Siguiente. Siguiente. Esa es mi sexualidad y mi derecho. Y ahora, para concluir, les voy a hablar sobre un taller que tuvimos hace dos semanas durante nuestro encuentro internacional de autogestores en la dirección organizada por ASTAM. Aquí hubo un taller dictado por Francisco Tedurio de Confe México, en el cual hablamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestra salud sexual y reproductiva. Hablamos de los gustos que puede tener una persona, el cambio que sucede en nuestros cuerpos, en nuestros órganos, específicamente reproductores, temas relacionados como la masturbación, la masturbación, el orgasmo, el consentimiento, la pornografía, los diferentes tipos de relaciones de noviazgos, las distintas orientaciones y gustos sexuales al LGBT, el respeto mutuo, emociones y expresiones físicas. A esto lo complementamos con un cortometraje plenamente, en plena inclusión llamado Es Cuestión de Gustos, el cual vimos durante la conclusión de la sesión. Adelante. Siguiente, última. Y con esto llegamos a, y con esto hemos, y viendo esto, hemos llegado a la conclusión de mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden poner en el chat, en la reacción, levantar la mano si tiene alguna pregunta. En el chat pueden levantar la mano y decir, y también pueden hablar para pedir la palabra con el hermano. Por favor, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, si tienen dudas, se las dejamos mucho. Primero que todo, muchas gracias a Mark y muchas gracias a Plena Inclusión por la oportunidad de dejarme unir y que tengan, y espero que hayan disfrutado y que les haya servido mucho esta presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente presentación. Ahora vamos a tener una discusión de grupos. La primera cuestión que queremos que discutáis. ¿Has participado en alguna formación o proyecto sobre salud y derechos sexuales y reproductivos? Otra pregunta, ¿qué barreras y desafíos tienen los autogestores para que se lleven a cabo, sean reales, nuestros salud y derechos reproductivos y sexuales? ¿Cuáles son las barreras especiales que tienen las mujeres con discapacidad intelectual? Esas son las preguntas. Otra más que podemos hacer como autogestores para abogar por nuestros derechos y desafiar estas barreras. ¿Tienes algún recurso que puedas compartir? ¿No? Perdón. ¿Quiere responder, pero quizás hay que ir pregunta por pregunta? Mark, you're on mute. ¿Vas a responder a las preguntas? Sí, puedes. La cuestión primera, en inglés. ¿Cuál es el proyecto sobre salud y derechos sexuales y reproductivos? Mi respuesta, no. No he recibido ninguna formación o proyectos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. La segunda pregunta, ¿qué barreras y desafíos enfrentan los autogestores para que se reconozcan nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuáles son algunas de las barreras adicionales que pueden tener las mujeres con discapacidad intelectual? Mi respuesta, mejor tenemos que tener las mujeres con discapacidad intelectuales. No entienden lo que es la menstruación. No entienden lo que es la menstruación, les da miedo. Piensan. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener una conversación y preguntar las preguntas que tengamos y hacer incidencia con ello. Gracias. Creo que dice que Stephanie. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Respondo una o todas las preguntas? La primera pregunta. Sí, Stephanie, responde. La primera pregunta, ¿sí he participado? Sí, he participado. Participé en una charla la semana pasada en la que se discutía de sexualidad y lo que aprendí es que la sexualidad no es solo el sexo, es más que eso. Es sobre tu cuerpo, a lo que te gusta, saber tus límites. Para resumir, es algo más que orientación. Segunda pregunta. ¿Qué barreras y desafíos enfrentamos? Las barreras a las que nos enfrentamos sobre este tema es que las personas con discapacidad estamos aisladas por la sociedad. Estamos en lugares donde no hay acceso a la información, no tenemos espacios para hablar de esto, así que las personas piensan que a veces piensan que solo vamos a hablar de sexo. No, también, de sentimientos, de cuerpos, de decisiones y elecciones, es un tabú, parece, no se puede hablar. Nos sentimos reprimidas y no expresamos nuestros sentimientos. Aquí en Brasil no hay espacios para hablar de esto. Las familias no hablan sobre esto, las personas con discapacidad, que es la sexualidad, no hablan sobre esto. Algunas veces llegan a la edad adulta y no tienen ni idea sobre el tema. Asimismo, para resumir, hay también otros problemas. Por ejemplo, a veces se nos toca y no saben si es que te toquen. Si no es positivo, negativo, si es violencia o no. Sobre la educación sexual, sobre si está bien tocar nuestras partes íntimas. Y como no se nos habla de esto, nos pasa, le pasa a la gente, pero no saben si está bien o no, que les toquen, pero no dicen nada, no se expresan y sufren abusos y no saben qué hacer. Respecto a la última pregunta, cómo promover la tercera. ¿Qué podemos hacer como autogestoras para abogar por nuestros derechos y desafiar estas barreras? Tenemos, como personas con discapacidad intelectual, estar más enterados. Participar en cursos como Luis en Colombia, que ha tenido la iniciativa y enseñó a otras personas cómo hablar de esto. Así que tenemos que crear más espacios como este, hacer formaciones para las personas, hacer como lo que ha hecho Luis. Como yo misma, yo fui enseñante en un curso y también cuando enseñamos algo, nosotras mismas aprendemos y descubrimos que hay muchas más cosas de las que hablar. Y lo pusimos en lenguaje de fácil entendimiento, en lenguaje fácil, lo tengo, os lo puedo pasar y lo podéis traducir a vuestras lenguas en lenguaje fácil de entender. Así que para este tipo de formaciones es perfecto, para personas con discapacidad, así que podemos trabajar con las personas, pero también con sus familias. Es importante incluir a las familias en las formaciones para que puedan entenderlo. Tenemos que romper ese tabú, como que no puedes tener relaciones, no puedes dejar que nadie te toque, hay que crear conciencia y sensibilizar sobre este tema. Así que si tenemos el apoyo de otras personas dentro y fuera de la familia, tendremos apoyo de la sociedad para hacer estas formaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Sí, os puedo pasar el email para pasaros toda esta información. Y ahora... You can now speak, Chantel. Chantel, ahora va a hablar Chantel. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, estamos aquí en Benin, en África. Yo he participado en un evento en Kenia. Y hemos tenido la oportunidad de hablar de muchos temas. Si queremos, ¿qué queremos, qué no queremos? Hola, soy Mireille, soy la persona de apoyo para Chantel. Y me gustaría insistir en lo que acaba de decir Chantel. Chantel es autogestora en Benin y participó en una formación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en diciembre de 2023. Y lo importante para ellas y lo importante para ellas es que se planteó que las personas tienen el derecho a decidir hacer el amor con otras personas. Y aprendió a tener una vida sexual, ir a un centro de salud para recibir información sobre posibilidades anticonceptivas para no tener un embarazo no deseado. Muchas gracias. Hay una cosa importante. También que las personas a menudo dicen cosas que no están bien. Y hay una gran diferencia entre el pasado y el tiempo actual. Hay una evolución positiva. Cuando una persona con discapacidad va al hospital, ahora esta persona puede recibir cierta información sobre salud sexual y reproductiva. Los médicos mismos reciben a la persona ellos mismos y les explican lo que pueden hacer, lo que les pasa, que pueden tener hijos o no, que pueden tener un compañero sentimental o compañera. Y esto no sucedería. Y esto no sucedía en el pasado. Una persona con discapacidad tiene que conocer sus propios derechos y ahora sabe que tiene esos derechos en términos de salud sexual y reproductiva. Bueno, puede ir al hospital, como cualquier otra persona puede pedir información sobre cuestiones sexuales y reproductivas. Y Chantal, os da las gracias a todo el mundo por haberla escuchado. Muchas gracias, Chantal. Ahora, veis en las cuestiones, las preguntas, cuando iba al cole yo no tuve la oportunidad de juntarme con personas con discapacidad y hablar de estas cosas, pero lo bueno es que ahora podemos hablar de estas cuestiones también. Cuando empecé con mi pareja, antes del matrimonio, necesitamos información también sobre las enfermedades que tienen que ver con la salud sexual, etc. y necesitaba información, y por eso las personas con discapacidad también necesitamos información sobre todas estas cuestiones y para tomar decisiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Necesitamos información sobre todas las enfermedades que tienen que ver con la salud sexual. Esta es mi experiencia. Y sobre la segunda pregunta. Sí, creo que todo el mundo ha estado respondiendo la segunda pregunta también. Las preguntas están en el chat y las preguntas tenían que ver qué pueden hacer las personas autogestoras para defender sus derechos y si hay algunos recursos y si hay algunos recursos que conozcáis que podéis compartir o queráis compartir. No sé si alguien más quiere hablar de alguna cuestión o quiere responder alguna de estas tres preguntas iniciales. Podéis alzar la mano o podéis hablar directamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Patrick? Juan, Juan alzado su mano también. A Patrick no le podemos escuchar. Así que Juan, adelante. Buenas tardes. Yo soy apoyo de Juan en este encuentro. Y mientras escuchábamos lo que cada persona contaba de su lugar, Juan es de Argentina y él está en pareja. Pero me estaba diciendo que acá falta mucha información sobre el tema. No ha tenido espacios de encuentro donde se hablara de la temática. Con respecto a la sexualidad, al cuidado. Y él recibió información de su familia y de su médico. Bueno, en ese sentido, su mamá ha apoyado bastante, pero solo ha sido una formación médica y la mamá desde su lugar. Y él considera que es muy difícil para una persona con discapacidad intelectual actualmente tener una pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué podemos hacer para desafiar las barreras que tenemos para defender nuestros derechos? Como personas autogestoras, ¿qué podemos hacer para romper con las barreras y desafíos a los que nos enfrentamos? Para empezar, pienso que hay que hacer un trabajo de incidencia política en nuestras comunidades y sacar este tema, empezar con nuestro entornos, hablar de estas cuestiones y luego también con los gobiernos. No sé si tenéis algunas ideas, porque cómo podemos hacer formaciones para que la gente conozca estos temas, para que sepan que queremos ser independientes, que queremos recibir formación de personas expertas, de hospitales también. y queremos trabajar en nuestras comunidades y hacer este trabajo de incidencia, hacer este trabajo de concienciación en nuestras comunidades para que la gente conozca estos temas. ¿Ruth? Sí, también es importante que se escuche nuestra voz, hacer más trabajo de incidencia, hacer más trabajo de concienciación en la comunidad y también hablar con profesionales para que tengan más información sobre las personas con discapacidad intelectual porque como personas con discapacidad intelectual queremos tener unos servicios de salud adecuados Sí, eso es cierto Muchísimas gracias, Ruth No sé si alguien más quiere tomar la palabra Creo que Patrick ha alzado su mano otra vez Patrick, ¿puedes intentar hablar? Sí, muchas gracias Buenos días a todo el mundo Mi nombre es Patrick, soy de la Asociación para el Desarrollo Inclusivo de República Democrática del Congo He escuchado a las distintas intervenciones y me ha parecido todo muy pertinente y muy importante quiero agradecer a la organización Yo quiero presentar el trabajo que hacemos aquí Aquí tenemos a muchas personas autogestoras que quieren participar en talleres, por ejemplo Pero aquí tenemos el problema de que muchas personas no tienen acceso a internet Son personas que no tienen acceso a internet y no pueden participar, por ejemplo, en los talleres online También hemos intentado hacer talleres presenciales para que las personas puedan participar y puedan compartir sus experiencias Y sus inquietudes Nosotros como organización no tenemos a ninguna persona autogestora que haya sido formada en estos temas Hay muchas formaciones, por ejemplo, hubo una en Kenia pero no supimos a tiempo Así que es importante que nos comuniquemos todas estas cuestiones Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quizá pasamos a la siguiente pregunta Mark, creo que todo el mundo ha respondido más o menos a todas las preguntas No sé si tú tienes algo que comentar en torno a lo que ha dicho Patrick sobre la falta de acceso a internet y a recursos de las personas autogestoras en RDC Esto es una cuestión importante en África y en el sudeste en Asia y en el Pacífico Sí, pero sí, sí, tu organización tiene acceso a internet y se puede conectar Quizá vosotros como organización podéis organizar otros talleres con personas allí No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario Sí, alguien quiere compartir algún recurso o contarnos de alguna organización que trabaja en este tema ¿Algún consejo o algún consejo para Patrick para ver cómo puede apoyar a las personas con discapacidad intelectual en su organización para que puedan comprender Para que entiendan un poco más sobre estos temas y sobre cómo ser autogestora? En cuanto a estas cuestiones Si no hay ningún otro comentario, Patrick, creo que esto es algo que en lo que te podemos apoyar, Mark y yo, y que quizá podemos hablar en otra reunión Y pensar alguna estrategia que podemos compartir de nuestras redes y de otras redes de Inclusion África Quizá podemos ponernos en contacto directamente, pero muchísimas gracias por el comentario, es algo que ya hemos escuchado otras veces, especialmente en lugares donde hay una dificultad de acceso a internet Es difícil acceder a formaciones online o de conectarse a otros recursos online ¿Hay algo más que alguien quiera compartir? Quizá Mark, ¿Quieres recordar? En el chat hay las preguntas, ¿Quieres recordarlas de nuevo? Creo que Sherry quiere hablar ¿Sherry? ¿Sherry? ¿Quieres decir algo sobre eso? No, no, estoy bien, gracias No, gracias, gracias, todo bien Bien La primera... Pregunta Es... Como persona autogestora Si todas las preguntas están en el chat, pero quizá las podemos recordar por si alguien quiere compartir algo más antes de ir cerrando la sesión ¿Alguien ha participado en alguna formación o algún proyecto sobre salud y derechos sexuales y reproductivos? ¿Hay alguna barrera o algún desafío que habéis enfrentado que no hayamos tocado todavía, que no hayamos hablado todavía? ¿Alguna otra preocupación adicional relacionada con la salud sexual y reproductiva que podemos hacer como personas autogestoras para defender nuestros derechos? Y si podéis compartir algún recurso porque, por ejemplo, Stephanie ha dicho que ya conoce algunos recursos y que nos los puede mandar por mail, por correo más adelante ¿Alguien más que tiene algún comentario? ¿Algún recurso que quiera compartir? ¿Alguna formación de la que quiera hablar? ¿Algún desafío? ¿Alguna barrera que quiera compartir? ¿Alguna formación de la que quiera hablar? 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 ¿Alguna formación de las que quiera hablar? todos hemos recibido bastante información en lo que respecta a la salud y las derechas reproductivos sexuales pero aún hay muchas personas con discapacidad que no saben el derecho a disponer de nuestro cuerpo es necesario que esa información pueda llegar a nosotros hay que pensarlo en el marco de plena internacional en lo que atañe a los recursos la difusión de la información para compartir los conocimientos cuanto más informados más sabemos es muy importante respetar nuestros cuerpos es muy importante Mark así que compartiremos los recursos que tenemos y si encontramos más recursos los haremos llegar en el grupo de autogestores y autogestoras y como quizá podemos hacer incidencia sobre la formación Luis ha hablado de esas formaciones Stephanie habéis hablado de esas formaciones quizá estaría bien que compartierais más detalles sobre esas formaciones que habéis organizado o habéis recibido muchas gracias por haberos unido a esta llamada a esta reunión muchas gracias a todas las personas que habéis intervenido a Luis a Xuntal a Stephanie a todos los que habéis compartido vuestra experiencia muchas gracias por esta sesión tan importante y tan interesante haremos el esfuerzo de compartir todo aquello de lo que hemos hablado y nos volvemos a ver para la próxima sesión el mes que viene será el 30 de mayo a las 5 hora de España y el tema será la participación política si queréis intervenir si queréis intervenir contactarnos para compartir vuestra experiencia muchas gracias por haberos unido por vuestra participación por vuestra participación por vuestra participación nos enviaremos el orden del día de la próxima reunión y por supuesto el link muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Feliz día Hasta luego